Hoy desde la redacción de Canal 7 Televalencia hemos estado un día más pendientes de ese acto de investidura que convertirá a Chimo Puig en el próximo presidente de la Generalitat. Ya hay fecha, será el 25 de junio y estamos a tan solo unas horas de conocer los nombres de los nuevos consejeros que formarán el gobierno valenciano. Por otra parte, se avecina conflicto en el mundo educativo. Ya saben que hay fecha para el inicio del curso escolar, 3 de septiembre. Pero desde el tripartito ya se anuncia que podrían cambiarla. Se baraja ahora el día 7 de septiembre. Son las claves del día, son los temas que estamos preparando aquí en la redacción de Canal 7 Televalencia. La horatxa de hoy es una buena mostra de horatxa que tenemos que tener desde cada semana. Las últimas horas de la primavera vienen marcadas por el sol y la calor. Ya esta pasada noche hemos tenido temperaturas más altas. También han pujado las temperaturas máximas situándose ya en buena parte de las comarcas del interior per damunt de los 30 graus. I diumenge donaremos la bienvenida a l'estido a las 6 y 38 minutos de la desprada con sol, calor y pot ser alguna tornadeta a las comarcas de mes en 9.